De manera sorpresiva, las nuevas mayorías del Consejo de Barranca Bermeja decidieron asistir al recinto de la corporación para sesionar en comisión, liderado por el próximo presidente del cabildo, Jonathan Vázquez. El día de hoy, por citación del presidente de la Comisión de Obras, estamos haciendo presencia para hacer cumplimiento con la posesión de uno de los concejales que acaba de ingresar a la corporación. Pero el día de ayer, la presidenta del Consejo envió un comunicado diciendo que no podemos sesionar, supuestamente porque se está haciendo un plan de mejoramiento para cumplir con los protocolos de bioseguridad que le exige la ARL. Pero nos hemos dado cuenta que hay un certificado que emitió la ARL de fecha 15 de septiembre, donde dice que la corporación del Consejo cumple con lo establecido en la reglamentación colombiana respecto a protocolos de bioseguridad. El vocero de las mayorías explicó el porqué de la asistencia a esta sesión. A los ediles les invito a que nos acompañen en esta lucha. Intentaron echarle la culpa a los concejales de que el proyecto no se había acordado, de una manera ruin, de una manera de mucha malicia. Pero hoy estamos aquí poniendo la cara, más de 10 concejales, a pesar de que en la corporación somos 7, han venido más de los concejales de la comisión para poder darle la cara a la ciudad y decirle aquí estamos haciendo presencia, queremos cumplirle a los ediles, cumplirle a los niños, cumplirle a los estudiantes de las becas, cumplirle a los trabajadores y trabajadoras de vigilancia y aseo del municipio. Pero necesitamos que nos acompañen en los ediles y toda Barranca Bermeja a dar esta lucha contra el gobierno y contra la mesa directiva del Consejo Municipal. Curiosamente, todos los corporados lucieron vestidos blancos de bioseguridad para asistir a esta reunión. Por supuesto, ya que la excusa que da la mesa directiva en cabeza de la Presidente Diana Jiménez es que no se ha podido citar en estos más de 15 días, porque hay un requisito de la ARL hacer un plan de mejoramiento, pero como les comentaba, ya existe un certificado, se está cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento del alcohol, trajes de bioseguridad, tapabocas N95, entonces veo que no hay excusa para que el Consejo se le impida sesionar, incluso están violando la Constitución. Desde hace varias semanas, el Consejo de Barranca Bermeja no sesiona en plenario.